Con Margarita Garfias, madre cuidadora, fundadora de Yo Cuido México, activista por los derechos de las personas con discapacidad múltiple, asociación a la que pertenecía Luz Raquel, me dijo que efectivamente Luz ya había sido víctima de un ataque con ácido perpetrado por la madre del vecino, Sergio, quien como escuchamos se encuentra declarando en la fiscalía. Luz Raquel ya había denunciado un primer atentado con cloro de uso industrial que dañó su seno izquierdo, que por lo cual requería precisamente una reconstrucción de seno y que se levantó una carpeta médica de hechos y se hizo lo conducente. ¿Lo conducente qué fue? O sea, que pues ya las normalizaron. ¿Pero cómo vas a confundir un leito de vecinos cuando como un antecedente en un ataque con? Son muchas cosas y por eso yo me atrevo a decir que no debemos de hablar del crimen de Luz Raquel, debemos de hablar de los crímenes contra Luz Raquel, porque fueron una secuencia de muchísimos crímenes que fueron acontecidos.